Hola, mi nombre es Julio Lora, soy ingeniero en automática y electrónica industrial por la Universidad de Córdoba y actualmente estoy haciendo la tesis doctoral en el Centro de Automática y Robótica Centro Mixto CSIC UPM. Si os hablo de esos esqueletos robóticos, ¿en qué pensáis? Quizás Ironman Robocop. Lo cierto es que no hace falta irse a la ciencia ficción, porque aplicaciones actuales de la robótica nos permiten desarrollar esos esqueletos para asistir al movimiento de personas que no pueden andar con normalidad. Mi trabajo se centra en estos dispositivos, concretamente desde el punto de vista de su control y la interacción con el ser humano. Un esos esqueletos robóticos no es más que un dispositivo cuyo movimiento se controla para restaurar o complementar la funcionalidad de una extremidad. Nuestro prototipo busca asistir al movimiento de la rodilla y para ello nos hemos basado en la máquina más eficiente que conocemos, el cuerpo humano. Al igual que nuestro cuerpo cuenta con sensores en la piel y los músculos para controlar el movimiento de nuestras extremidades, nuestro prototipo cuenta con sensores de posición y fuerza para controlar el movimiento del robot y ajustar su acción para adaptarse a las necesidades del usuario. Ahora bien, no todas las personas con problemas de movilidad tienen las mismas necesidades. Mi trabajo se centra en asistir a personas con hemiparesia, las cuales han perdido la movilidad en un lateral del cuerpo y cuya marcha se vuelve inestable e ineficiente. El gran reto en la asistencia de estas personas es coordinar el movimiento de ambas extremidades, algo que en nosotros se produce de manera inconsciente en nuestra médula espinal. Para conseguir esta sincronía entre el robot y la pierna sana, nos basamos en que durante la marcha nuestras piernas repiten los mismos movimientos una y otra vez. De hecho, ambas piernas repiten los mismos movimientos aunque desfasados en el tiempo. Gracias a esto, podemos utilizar el movimiento de la pierna sana para coordinar la acción del exoesqueleto a través de dos estrategias de control. La primera copia directamente el movimiento de la pierna sana sobre la impedida, mientras que la segunda utiliza el movimiento de la pierna sana para aplicar un movimiento sano estándar sobre la pierna afectada. Puesto que nuestro exoesqueleto busca asistir a la rodilla derecha de los usuarios, hemos comparado el movimiento de la rodilla derecha de sujeto sano con el movimiento realizado por el robot calculado a partir del movimiento de la otra pierna. Los resultados muestran que somos capaces de generar un movimiento correcto y coordinado. Además, estos mismos sujetos vistieron el robot para ver si podíamos mejorar la simetría de su marcha. A pesar de ser sujeto sano, todos mostraron mejoras, reduciendo de media a la mitad la diferencia en el movimiento de ambas piernas. Estos resultados tan prometedores parecen un buen indicio de los que obtendremos cuando apliquemos el dispositivo sobre pacientes reales. Además, queremos comparar los efectos de asistir a estos pacientes utilizando un exoesqueleto rígido como hasta ahora o utilizar un exoesqueleto flexible de última generación. Si bien los resultados que hemos obtenido apuntan a buen término, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo entender cómo reaccionan los usuarios las diferentes asistencias y así explotar al máximo su beneficio. Bueno, después de tanta información solo espero que hayáis aprendido algo nuevo sobre la robótica de asistencia. Ya veis que la ciencia ficción está un poco más cerca. Nos vemos pronto.